Los próximos días 7, 8 y 9 de marzo se celebrará la primera feria de vehículos clásicos de época en Málaga. La retroauto y moto Málaga tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos y en ella habrá un espacio reservado para el Club de Motos Clásicas de Coim. Lo que queremos es que el pueblo de Coim y la comarca que sepa que vamos a estar, la Asociación de Motos Clásicas de Coim va a tener un stand allí representativo de unos 50 metros cuadrados donde vamos a llevar nuestras motos, las más antiguas y los más bonitos que tenemos y Coim va a estar representado en esta retro de Málaga por nosotros. El evento acogerá exhibiciones, concentraciones de vehículos clásicos y mercado de piezas antiguas. La organización Eventos del Motor ha elegido Málaga ya que existe una gran afición en Andalucía que demandaba un evento de estas características e invitó al Club de Coim por ser uno de los más representativos de la provincia. Darnos a conocer no solo a nivel local y provincial como estábamos haciendo hasta ahora porque esto es una feria, un evento que es a nivel de toda Andalucía. Estos señores pretenden que a partir de este año todos estos eventos se realicen anualmente y bueno, pues nosotros nos vamos a dar a conocer a diferentes asociaciones, a toda la gente del Valle del Guadalhauce, de Málaga y de fuera de Málaga. Ya tenemos socios no solo de Coim en nuestra asociación, sino también de fuera, de pueblo, limítrofe. Entonces, pues mira, es un punto más porque ahora nos damos a conocer nuestras actividades, nuestras concentraciones, nuestro quehacer en el Club de Motos y mira, si traemos gente de fuera y la asociamos con nosotros, pues todo el que venga, bienvenido sea. El Ayuntamiento de Coim también colabora en la participación del Club de Motos Clásicas en esta feria a la que invita a todos los ciudadanos a disfrutar de este encuentro. El Ayuntamiento de Coim, como no era menos, pues está representado ahí. Hemos aportado nuestro granito de arena, le hemos dejado algún material que ellos nos han pedido. En definitiva, vamos a estar ahí acompañándoles a ellos y que el mundo del motor de Coim también esté identificado este día.